La semana pasada recuperé el recopilatorio de noticias, ya sabéis que domingo, lunes o martes vais a tener siempre un recopilatorio de noticias, siempre que se pueda y haya cosas jugosas. ¿Cuándo va a actualizar tu teléfono de Samsung? No te lo pierdas. Vamos a hablar también de OnePlus, vamos a hablar, por supuesto, de la llegada de la Realme Pad a España, de cuánto va a costar, cuál es su precio ya de venta oficial. Y algo curioso porque se empieza a rumorear un cambio de nombres de los procesadores de Qualcomm, empezando por el próximo lanzamiento, que de momento lo seguiremos llamando Snapdragon 898. A ver si os gusta cómo pueden llamar a sus procesadores. Bienvenido a Movizona. Samsung ha presentado un teléfono de gama baja que no termina de convencerme, sobre todo por el procesador. Spectrum, que ya no se llama así, se llama Unisoc, es la que ha puesto al cerebro de este Samsung Galaxy A03 Core, no confundir con el A3 Core, vaya tela con los nombres. Bueno, un smartphone que sinceramente no creo que te atraiga mucho, construido en plástico, con una pantalla LCD HD Plus de 6,5 pulgadas y un procesador Unisoc de 8 núcleos y 28 nanómetros. Dos de RAM, 32 de almacenamiento, 5000 mAh de batería y cámaras básicas. No han dicho el precio, pero rondará los 120, 130 dólares como mucho. Es lo que he calculado yo, viendo un poquito en qué precios se mueven lo más económico de la compañía surcoreana. Pero claro, a esos precios, Realme y Redmi. Bien, ¿estás preparado? ¿Sí? Ok, si tienes un teléfono de Samsung y quieres saber si vas a actualizar a Android 12 con One UI 4.0, vamos a comenzar con ello. ¡Ojo! Esta lista puede cambiar, puede entrar algún modelo nuevo, puede variar alguna fecha. ¿Vale? En primer lugar, evidentemente, desde ya empiezan en según qué países. Por ejemplo, en España el S21 Ultra ya ha empezado a actualizar. Entonces, S21, S21 Plus y S21 Ultra ya están empezando a recibir esta nueva actualización. Pero si nos vamos a diciembre de este mismo año, claro, tenemos al Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy S20 Ultra, S20, S20 Plus, Note 20 Ultra, Note 20, Z Fold 2 y Z Flip 5G. Vamos ahora a viajar un poquito más hacia el futuro, nos vamos a enero de 2022 y tenemos todos estos dispositivos destacando sobre todo los Note, los Galaxy S10, toda la serie S10 y por supuesto algún teléfono de gama media muy interesante como el A42 5G, el A52 S5G, el Quantum 2. Vamos ahora a febrero, donde nos encontramos dos tablets, la TAF S7 y la TAF S7 Plus. Abril de 2022, con todos estos dispositivos, algunos superventas como el A51 5G, también tenemos varias tablets, el A90 5G y también teléfonos que yo no conocía como el Galaxy A Quantum y el Galaxy Jump. Bueno, nos vamos a mayo, aquí tenemos también varios teléfonos y alguna que otra tablet, tenemos el A32, A31, A12, Galaxy Wide 5, Tava 7, bueno, varios dispositivos y ya vamos finalizando con junio y julio de 2022 con la Tava 7 Lite, A21S, Xcover 5, que es un teléfono rugerizado y el Galaxy M12. Quiero que esto os quede muy claro, esta lista, ¿vale? Apareció y desapareció, era oficial y desapareció, ¿vale? Entonces quiere decir que probablemente vayan incluyendo algún que otro dispositivo y evidentemente lo que no aparece aquí y próximamente se va a lanzar, casi seguro vendrá con Android 12 y One UI 4.0. Vamos ahora con dos noticias de OnePlus, comenzaremos con la gama media y ojo porque este teléfono, fijaos hasta qué punto es estrecho el vínculo entre Oppo y OnePlus que parece un Oppo Reno 6 5G. Parece Oppo, pero es OnePlus. Este OnePlus Nord N25 5G se parece muchísimo a este dispositivo y de hecho sabemos poquito de él, tan solo lo que estás viendo en pantalla. Destacar que no será excesivamente grande, que contaremos con tres cámaras traseras, un Snapdragon 695 y una pantalla AMOLED 90 Hz, como ves, menos el procesador, todo casa con ese Oppo que te he comentado. Una vez visto los pocos datos, aparte de parecerse ese dispositivo, evidentemente se parece un poquito en lo que es el chasis, los marcos y demás, a un iPhone 13, pero, en vez de con notch, con ese agujero en la parte superior izquierda. No suele ser lo más cómodo, ¿vale? Sobre todo, a lo mejor en estas dimensiones no, pero cuando empiezan a ser grandes, lo digo porque tengo un iPhone 13 Pro Max, empieza a clavarse un poco la mano y no es lo más cómodo. Pero bueno, el caso es que si nos fijamos en la estética, es muy bonito. El diseño del OnePlus 10 Pro creo que no está dejando indiferente a absolutamente nadie. La semana pasada hice un vídeo porque ya pudimos conocer la parte trasera y gente en los comentarios, oye, ¿por qué no enseñas la parte frontal? Pues porque no podía pintarlo, porque no se sabía exactamente cómo iba a ser. Pero ahora, el mismo que filtró, mostró esa información y además en el mismo medio que nosotros, que Onlix y Zouton, nos han mostrado ahora sí por fin cositas de este dispositivo. A destacar, 5G, evidentemente, un diseño en cristal y aluminio, ahora veremos el diseño completo. Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con mucha resolución. Un cerebro Snapdragon 898, del que os hablo en un ratito sobre algo bastante raro. Y al loro con esto, batería de 5000 mAh, genial, pero desde hace unas semanas se viene rumoreando que los 125 vatios que parece traerá el próximo teléfono de Oppo, también tendrá cabida aquí. Y si incluye un cargador en la caja, lo petan. A nivel diseño, cada día me va gustando un poquito más, sobre todo en este color verde. La pantalla parece tener cierta curvatura, aunque creo que no es demasiado exagerada. Así que está bien, aunque preferiría que fuese totalmente plana. Y de nuevo, vemos esa colaboración con Hasselblad, que bueno, en 2021 pues sí, estuvo bien, pero no vimos realmente algo rompedor. A ver si en 2022 esa colaboración OnePlus y Hasselblad nos da como resultado algo realmente importante. Seguro que tienes las mismas, o incluso más ganas que yo, que ya es decir, de conocer el próximo Qualcomm Snapdragon 898. Bien, que nadie se asuste, pero ¿y si te dijera que ese procesador, o al menos con ese nombre, no va a existir nunca? Nuestro gatito favorito ha compartido en Twitter una información un poco controvertida. Esto no es una broma, comienza. Qualcomm parece llamará realmente al Snapdragon 898 Snapdragon 8 Generation 1, es decir, Snapdragon 8 de primera generación. El nombre es rarísimo, pero raro, raro, raro. Aunque no tanto, porque es algo que suele hacer Intel. Ya sabéis, Intel llama así a sus procesadores. No sé qué, de quinta, de sexta, de séptima generación, entonces. No sería algo extraño en el sector, pero sí un cambio bastante radical. Y no sé, en 15 días, bueno, un poco menos, salimos de dudas. Pero, ¿qué opinas tú? Os leo. Hilaria en mi paz, por fin llega a España. Si estabas buscando una tablet barata, pues a lo mejor esta es tu próxima adquisición. Es una tablet de tamaño generoso con una pantalla de 10,4 pulgadas construida en aluminio. Con cuatro altavoces y sonido de alta calidad. Micro SD, MediaTek Helio G80. Quizás ahí es donde pueda flaquear un poquillo. Versión de hasta 6 más 128, batería de 7100 mAh, carga muy sencillita de 18 vatios. Igual que unas cámaras básicas de 8 megapíxeles cada una. Y bueno, ahí tienes los precios. Tengo bastante curiosidad porque siempre hemos esperado una tablet de Oppo, una tablet de OnePlus, una tablet de Vivo. Pero, sobre todo de OnePlus, se llegó a rumorear muchísimo. Y al final, la primera del grupo es Realme. Y ya está. Lo siento, pero el vídeo llega a su fin. Espero que te haya gustado. Y si es así, por supuesto, que le des un gran like y que dejes tu comentario. Todas las fuentes están en la descripción. Si te ha gustado, pues no te preocupes. Porque mañana hay más vídeos. Nos vemos, como siempre, aquí en Movizona. Chao. Chao.